Música Y ya notaré que te pierdo, no me voy a echarte de menos ¿Acaso te miento? No es cierto, que se va apagando hoy más Y ya dirás que eso es mentira, que soy el único en tu vida Y te sigo notando para el día Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me abraza va, ya no te va, solo es fuerte No lo intentes, sin que me vente Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me abraza va, ya no te va, solo es fuerte No lo intentes, sin que me vente Amor, saludos ¡Aforo a los viernes! ¡Aforo a los viernes! ¡Aforo a los viernes! ¡Gracias por ver! En Barcelona no tengo miedo